Caro, ¿tienes puro manchón? Estoy escuchando ya. ¿Tienes manchón? No, 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 no. Yo no tengo manchao, caro. Si quieres escuchar, te pones como auto. Siguiente, ¿no? ¿Quieres que ha pasado? ¿Qué la mayoría de las personas? Nuestro día a día. ¿Cómo se ha pasado? ¿Sup? Quien a leerles que nos se han acompañado en el lugar de la ciudad? No, 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 no. I presenta a todos los sueños de la casa, y el futuro que nos gemelos antes, para nosotros están en el futuro, los sueños de nuestra vida, y más allá el futuro. Hacer una 바quera, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!